hola amigos hoy les traigo la receta de cómo preparar unos deliciosos chiles chipotles en adobo aquí la receta se las voy a hacer diferente aquí voy a empezar a hacer la receta y al final en la cajita de información les voy a dejar los ingredientes aquí yo voy a poner lo que son los tomates más o menos medianos y los voy a poner a coser y ahorita que estén vamos a continuar con lo que es la receta bien aquí yo tengo chile ancho y chile guajillo aquí lo que voy a hacer que los voy a desvenar le voy a quitar lo que es la semilla y 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 así, así vamos a estar limpiando todo Hasta que ya le retiremos todo lo que es la semilla Y ahorita continuamos Bien, aquí ya puse un sartén Le puse cualquier cosita, casi nada de aceite Aquí voy a darle una ligera dorada A lo que son los chiles Nomás una tostadita así Sin que se vayan a quemar Porque se va a amargar el adobo Y aquí lo vamos a estar dorando Para que se doren bien, bien, bien Y ahorita de aquí vamos a ponerlos en un trasto con agua caliente Para que se ablande o hidrate lo que es el chile Y ahorita continuamos Aquí ya quedaron lo que son los chiles Ahora los voy a pasar a un trasto para ponerlos a hidratar Yo ya tengo agua caliente Aquí se la voy a poner ahorita los chiles Vamos a dejarlos por el pase de unos 20 minutos A que se hidraten bien, bien hidratados Bien, aquí ya tengo el agua como les dije hirviendo La voy a poner Vamos a esperar De 15 a 20 minutos A que se hidraten muy bien Y ahorita continuamos Bien, aquí voy a poner lo que son los jitomates Ya cocidos Voy a poner también lo que son los chiles Aquí ya están bien hidratados Los hidrate por 20 minutos Vamos a poner también lo que son dos dientes de ajo Pero como este está muy grande Es uno nomás Pero igual vienen siendo dos dientitos Vamos a poner también Lo que son Yo voy a poner tres clavos de olor Voy a poner dos pimientas gordas O pimentón Y voy a poner tres pimientas chiquitas Vamos a poner también lo que es un cuarto de cebolla Y vamos a llevarlo a licuar Igual también voy a poner lo que son dos cucharadas de orégano Y esto lo vamos a llevar a licuar Aquí le voy a poner de la misma agua de hidrate los chiles Y le voy a poner unas tres, cuatro cucharadas de la misma agua esta Y vamos a llevarlo a licuar Aquí lo que voy a hacer ahora va a ser colar lo que es el chile Aquí vamos a colar bien todo lo que es el chile Y ahorita continuamos con lo que es la receta Aquí ya sé lo que es el cuartito de taza de aceite de oliva Aquí voy a agregar el chile Así es como nos quedó Miren Ya licuado y colado Aquí lo vamos a agregar Vamos a integrar muy bien Aquí mismo voy a agregar ahorita lo que es la mejorana El laurel El comino Y los demás ingredientes Ahorita les voy a mostrar Aquí voy a poner las cuatro hojitas de laurel También voy a poner la mejorana Aquí vienen siendo dos ramitas de mejorana También voy a poner lo que es una cucharadita de De tomillo Igual puede ser tomillo fresco También en ramita Igual serían dos ramitas también Pero yo no tengo ahorita Le voy a agregar así Así más o menos Una cucharadita No muy copeteada Normal Vamos a revolver Vamos a poner pimienta Aquí la pimienta Más o menos Con una cucharada Que le pongan de pimienta Sal Pues la sal ya es al gusto Ahí ustedes van a estar Probando A ver cómo está de sal Como les gusta Aquí yo le estoy agregando más o menos Un puñito más o menos Que vendían siendo que una cucharada grande Pero igual ustedes prueben de ahí A ver cómo les gusta de salado Y lo vamos a dejar hervir Por espacio de cinco minutos Para continuar ahorita Con lo que es el vinagre Aquí ya está hirviendo Como podrán ver Ya pasaron los cinco minutos Voy a poner lo que es Una taza de vinagre Pero esta es media tacita Así que voy a poner dos Y aquí la vamos a dejar hervir Por otros cinco minutos Bien Aquí ya pasaron los cinco minutos Desde que eche el vinagre Aquí voy a poner los chiles y potles Aquí yo tengo como unas quince piezas Aquí está este adobo Es como para veinte chiles más o menos Aquí los voy a empezar a echar Vamos a integrar muy bien Y aquí los vamos a dejar por espacio De treinta, cuarenta minutos más o menos Hasta que se ablande bien Lo que es el chile Y se reduzca un poco Lo que es la salsa Bien amigos aquí Aquí ya quedaron nuestros chiles En adobo Nuestros chiles y potres Aquí yo los voy a echar en este traste Los vamos a echar en este traste Y los voy a poner su tapa Y los voy a meter al refri Para que se conserve más Aunque ya lleva Ya con el vinagre Ya se conservan más Igual estos chiles Los pueden hacer para venta Compran sus frasquitos de vidrio Con sus tapitas herméticas Y los envasan Y los hacen para vender Y se venden porque se venden Hay muchas formas de hacer negocio Y así nos quedaron Miren Aquí está el chile Chipotle Están muy grandes Estos chiles No los puedo ni agarrar Lo grande que están Ya ves que en otras En otras vienen unos chiles Más chiquitos Estos están muy grandes Quedan delicioso No les pido nada A los de la tienda Bien pues así nos quedaron Nuestros chiles en adobo Nuestros chiles chipotles Espero los preparen Y no olviden suscribirse a mi canal Dejarme su like Compartir mi video Para así llegar a más gente Y poderle subir muchas más recetas Gracias